La explosión se ha registrado a las 10 de la mañana hora local, justo durante la celebración de la misa más multitudinaria de la semana. Es el interior de la Catedral Cristiana Copta de San Marcos en la ciudad de El Cairo. Múltiples destrozos y restos de sangre por un artefacto que eso sí estaba colocado, según fuentes policiales, en la entrada de una de sus iglesias adyacentes, situada además junto a la sede de su patriarca, Teodoro II. De momento se desconoce la autoría de un ataque terrorista que se salda con al menos 25 muertos y más de una treintena de heridos. El atentado se produce dos días después de otra explosión con bomba que causaba la muerte a seis policías en un puesto de control al oeste de la capital egipcia. Este ataque contra los fieles cristianos coptos, que representan casi un 10% de la población del país, superarían víctimas mortales a las registradas en otro ataque similar contra esta orden religiosa hace seis años. Fue el día de Año Nuevo en esta iglesia de Alejandría y le costó la vida a 23 personas.